Madre de Dios es capital de la biodiversidad. Dentro de su territorio posee una alta diversidad de flora y fauna silvestre, como la castaña, entre otras de alto valor de conservación, y especies de mamíferos como el jaguar. Además posee una alta diversidad cultural, pueblos indígenas importantes para la conservación de la región. En la comunidad nativa Boca Pariomano vivimos 36 familias y las amenazas que hay en la comunidad es la minería y la atada ilegal. Y nosotros por eso cuidamos nuestro territorio para tener una vida mejor. Enseñamos a mantener el bosque, conservando que el árbol que nos da el fruto de castañas esté limpio, porque ese es el árbol que nos da frutos y cada año estamos recolectándolo y esa es la economía de nuestra familia. Hoy en día nos demostraron que sí es posible hacer ganadería evitando la tala y la quema de los bosques primarios. Mientras existan bosques y les sepamos cuidar, vamos a vivir con dignidad. Entonces eso es lo que me motiva a seguir y saber que si tú le cuidas al bosque, él te va a devolver y vas a poder tenerlo siempre. La buena salud de un bosque tropical está basado en sus índices de biodiversidad. Es por ello que encontramos la forma de monitorear a largo y corto plazo los indicadores de biodiversidad como el estado de la fauna. Por ello hemos instalado puentes de docena artificial que hemos construido para que cada uno de ellos pueda elegir por dónde cruzar, lo que garantiza la supervivencia de estas especies a largo plazo. Estas acciones trabajadas de la mano con los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan a mantener la conectividad del bosque y a mejorar los medios de vida de las poblaciones que viven en él. Gracias por ver el video.